Buen día gente de XiuTú, en esta oportunidad vamos a hablar de un suceso histórico. En estos momentos que no hay fútbol hay que recurrir un poquito a la historia. Igual siempre quería hacer este vídeo recordar a los Jotitas que hicieron el mérito propio de clasificar al Mundial a pesar de que ya Perú había podido participar de un Mundial Juvenil por ser el organizador en esta oportunidad. Sí, los Jotitas pudieron clasificar. Inolvidable el resultado que lograron en la primera instancia. El primer partido, debut contra Brasil. Pudieron ganarle y de ahí ya hicieron la hazaña pasito a pasito con lo justito para clasificar. Tengo un talk 10 de curiosidades y como detalle, recordando, buscando info para añadir, salió que el tal Raymond Manco, que también fue escogido el mejor jugador de un sudamericano peruano, Raymond Manco ya hacía donaciones. Antes incluso de pegar el saldo a Europa ya hacía donaciones a menores con bajos recursos. Muy, muy buena jugada de Manco. Tal vez... ¡Ay, caramba! Tal vez no. De todas maneras es la mejor jugada que ha podido hacer Raymond Manco. Utilizar su fama para apoyar a los más necesitados. En este caso, a jóvenes que practicaban el fútbol. Es lo que pude leer en una nota de un diario. Cuando era Jotita, por supuesto. Antes de tener la cantidad monetaria que ahora podía tener, ¿no? Con tantos equipos que ha podido estar. Pero bueno, ya volvamos al tema central. Es de los Jotitas. 10 curiosidades añadidas las del sudamericano, añadidas las del mundial y añadidas, por supuesto, del profesor JJ Orey, un exfutbolista al bando de estos chicos que representaron. Y en el mundial también representaron bien a la blanquiroja. Que estoy aquí con una casaca que no es con la marca que ellos participaron en el mundial. Pero igual siempre esta casaquita también la pueden ver en mis otros videos de los eventos. ¿Cuándo va a volver todo a la normalidad? Así que empezamos con este top 16. Segundos mundialistas primeros clasificados. En 2005, la blanquiroja debutó en este torneo mundial juvenil. Pero por ser el organizador. Como anécdota queda que solo se quedaron en la primera instancia y con solo un punto. Además de últimos en su grupo. Para más adelante, solo tres de estos jugadores mundialistas en Perú logren sumar minutos en la selección mayor. Ellos son los centrales Ramos, Zambrano y el volante Bayón. Los dirigidos por JJ en cambio sí tienen la dicha de clasificar por mérito propio. Además de superar a los del 2005, ya que sí pasaron la instancia de grupos. Transmitido solo por cable. Sí, a comparación de otros torneos juveniles, este solo se transmitió por TV de paga. Aunque ya en la instancia mundialista, los partidos sí estaban por señal abierta. Debug soñado y decisivo. Su debut triunfal ante Brasil marcó el camino para que el grupo se llene de confianza en el inolvidable 2 a 1. El primer gol lo anotaría Marco. A pesar de que los brasileños empataran y tuvieran la oportunidad de ponerse 2 a 1 con un penal a favor, el arquero peruano lo detuvo. ¡Gol! 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 Bernardo, jugador do Cruzeiro, respira fundo. A chance é boa, 10 minutos passados no segundo tempo. O Lula já meteu um golaço, tomou um pênalti. Preste atenção, fique ligado, o Brasil pode mirar o jogo. Vai autorizar o árbitro. Na bola Bernardo, no gol Hermosa. Vai Bernardo, vamos Brasil, bateu Bernardo, espalma o goleiro. Segura firme agora Hermosa. Para que a los 17 del segundo tiempo, Luis Trujillo de un centro para que la Torre, el otro delantero titular de esta campaña, marque el gol definitivo. La campaña empezó bien y se mantuvo. Les alcanzó para clasificar como cuartos de esta parte del mundo. Con un total bien parejo de 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Aunque como sorpresa clasificó primero en la primera ronda de este sudamericano. No se consolidaron. Muy pocos de ellos pudieron tener chances en ligas fuertes del extranjero. Solo a Manco se le vendió al PCB de Holanda por su performance en el juvenil. Y más adelante, por sus méritos en la liga peruana, pudieron tener roce en el extranjero. Tanto Galese como Irving Ávila. Ambos suplentes en el sudamericano. En la actualidad no todos debutaron ni brillaron. Aquí podemos ver una lista con solo 9 en la primera división de Perú. Y actualmente con solo 1 en el extranjero. Un gran director técnico. Especialista en menores. Además, ex futbolista con experiencia en el extranjero. Y hoy, aunque suene raro, ya no está en la Federación Peruana de Fútbol. Como detalle, tampoco los dirigió en el juvenil sub-20. Al grupo que sí llevó al mundial. Visitaron Palacio de Gobierno para recibir su respectivo reconocimiento. Además, se sacaron fotos con el presidente, congresistas, entre otras autoridades del país. Como detalle, se hizo Los Jotitas la serie. Para variar, se hizo un recuento de capítulos que incluía también la participación en el mundial. El actor Coco Gutiérrez haría de Huevicto Ruiz, siendo uno de los actores más conocidos en interpretar a los Jotitas. También se contó con la participación de la conocida Magdiel Ugaz. Extra, extra. Aquí están, ellos son. Bueno, así se habla como si estuviéramos mencionando a unos seleccionados. Pero también hay que mencionar al comando técnico de esta selección juvenil mundialista. Aquí una imagen con el cargo de cada uno de ellos. Ya en el mundial, Perú integró el grupo A junto a la anfitriona Corea del Sur, Togo y Costa Rica. Clasificando primeros y con siete puntos tras dos victorias y un empate. En los octavos, Manco fue la figura una vez más en el partido ante Tayikistán. Al marcar en el primer tiempo y nuevamente en la tanda de penales. Desafortunadamente, en cuartos de final, cayeron 0 a 2 ante Gana. Con el detalle de los equipos africanos que podrían poner jugadores que pasaran la edad límite. Siempre se sospecha de eso en los torneos juveniles de fútbol. Clasificaron con el justito, pero hicieron historia. Inclusive debutando y dándole una sorpresa a Brasil y dándole una sorpresa a un país entero que no imaginaba que una selección juvenil pueda clasificar al mundial. Así de la nada, sin tanta prensa, sin tanto que esperar de ellos, pero pudieron clasificar. Y no se olviden que en las pantallas finales y o tarjetas dejo más contenido para que puedan ver. No olviden suscribirse, no olviden compartir, no olviden seguirme. No olviden verme en las otras redes sociales y cualquier mensajito se los puedo responder más rápido si me escriben por Instagram, por ejemplo, y si me siguen. Así que no olviden las listas de reproducciones, las tarjetitas y hasta que el fútbol regrese igual seguiremos haciendo contenido variado para que puedan ver. Hasta el próximo vídeo.